El freestyle es el arte de realizar trucos como un balón de fútbol con cualquier parte del cuerpo. En sí puedes usar rodillas, pies, cabezas, espinillas. Aquí importa mucho la creatividad, la técnica, todo el control. Con solo un balón de fútbol y la destreza de sus pies, Diego Uepa está cada día más cerca de su sueño. Llegar al abierto mundial de freestyle de fútbol 2023 en República Checa. Al no contar con los recursos económicos para asistir al evento deportivo en agosto, desde hace tres meses sale a derramar su arte en los cruceros de Periférico Sur, en las zonas de San Ángel y San Jerónimo, en la Alcaldía Magdalena Contreras. Esta es mi primera competencia a nivel internacional y es mi más grande sueño poder competir en este torneo. Y salí a las calles para ver que me apoyaran y afortunadamente tuve un golpe de suerte que ahorita me está ayudando mucho. Hace unos días su sueño se hizo del conocimiento de todos. Bajo los rayos del sol y con la bandera monumental a sus espaldas, fue grabado realizando uno de los trucos conocidos en el argot freestyleero como sit-down. Salí de mi casa el día domingo como una persona normal y regresé teniendo encima de mí a muchas personas, tratando de contactarme, mandándome mensajes, solicitudes. Fue un caos. Con short, tenis y una playera de la selección mexicana de fútbol, malabarea un balón del número 5 durante los 80 segundos que duran las luces rojas. No todos le aportan, pero los que lo hacen también le regalan una sonrisa y lo incitan a no darse por vencido. El joven de 27 años, oriundo de Puebla, contó que vive con su abuela materna en Tlalpan, que estudió solo hasta tercer semestre de la carrera de enfermería general y que prevé, a corto plazo, retomar sus estudios, pero esta vez enfocados en la educación física. Por ahora sus pensamientos están enfocados en completar los recursos para volar a Madrid, su primera escala en Europa, antes de llegar a la República Checa, en donde se desarrollará el evento deportivo del 6 al 12 de agosto. Diego define su espontánea fama como un golpe de suerte, pues además de firmar pelotas y grabar saludos en videos para sus pequeños seguidores que lo admiran perplejos desde las ventanillas de los autos, narró que de los 50 mil pesos que necesitaba cuando comenzó a hacer sus exhibiciones en la glorieta de la bandera en mayo pasado, hoy está a unos 15 mil. Mi meta aproximadamente en total del viaje eran entre 40 o 50 mil pesos totales, ya incluyendo mi vuelo. Ahorita ya tengo mi vuelo redondo directamente a Europa, ya solo me falta costear todos mis gastos, comida, hospedaje, transportes, que rondan los 30, 40 mil pesos más o menos, para poder tener una buena estadía ya, dormir bien, comer bien. Después de entre 3 y 4 horas de malabares y boteo, de vez en cuando imparte clases particulares de freestyle a niñas y niños, que se sienten atraídos por el deporte, pero asegura que en los próximos días se dedicará a entrenar arduamente para realizar un papel digno en el abierto mundial. Por ello, planea entrenar con sus compañeros en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol de Freestyle, ubicadas en Tlalnepantla, Estado de México. Me quiero medir contra los grandes en Europa, tal vez voy como el caballo negro, no voy como un freestyler más fuerte, pero de igual manera yo allá voy a tratar de hacer lo que pueda y luchar. ¡Gracias!